La sección así se dijo Quienes pensaron que se les fue viva la coneja a pastar por Aldama se equivocan. Jorge Espinosa, consejero jurídico, quiso colarse hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva el desistimiento del Ministerio Público Federal respecto al caso del desvío de los casi 250 millones de pesos. Que los ministros justifiquen su sueldazo que les da para condos en Estados Unidos y resuelvan todos los juicios y recursos pendientes sobre Alejandro Gutiérrez de una sola vez. Lo que se ve intocable es el tema de la controversia constitucional que interpuso el gobierno federal de Peña Nieto para detener y blindar cualquier investigación del Estado que se relacione con la Federación. Pese al buen trato de Julio Scherer, actual consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, no más no se desisten del recurso que interpuso Enrique Peña Nieto para obtener la protección y no lo vayan a tocar después de salir. ¿Por qué creen que el ex anda más que feliz en los mejores lugares de la Gran Vía en Madrid? Creo que ahora nadie hemos visto en nuestros recibos del gas del mes de febrero la homologación de los precios del gas con los de los Estados Unidos, con los del paso para ser concretos, ya que estos recibos han llegado ardiendo a los hogares de los juarenses, quienes tendrán que hacer malabares para pagarlos. En un fraccionamiento de clase media, el promedio del recibo ha resultado ser de aproximadamente 2.800 a 3.200 pesos, siendo muy superior a los recibos por los mismos consumos el año pasado. No le hemos dado la importancia que tiene el gas en nuestras vidas diarias, pero recordemos que el gas junto con la gasolina fue de los productos de observancia constante en la campaña de Andrés Manuel para buscar bajarlos en la actualidad. No ha sucedido así. Sí, entendemos que no todo va a llegar de un día para otro, pero el gas es de observancia ciudadana y no ha pasado nada bueno con este servicio. Al contrario, cada vez es más caro. El programa federal 65 y más concluyó, lo cancelaron, y solo mantuvieron a los que ya estaban en ese programa social del gobierno federal. Ahora es para los 68 y más. O sea que de un plumazo modificaron la edad del adulto mayor y a todos nos pasó en babia. Y desapercibido este asunto. Cuando en la campaña se prometió el doble de pensión de adultos mayores, nunca se habló de modificación en la edad de 65 a 68 para dar inicio a la etapa real del adulto mayor. La edad de jubilación es a partir de los 65. No dudemos que pronto haya un cambio también en la ley del Seguro Social, llevando la edad a un retiro de 65 a 68 años. Ya lo hizo el gobierno actual porque no habría de suceder en la Cámara de Diputados para cambiar la ley del IMSS. Al vencerse el plazo para hacerlo, apenas 400 negocios de 40.075 unidades económicas lograron inscribirse al padrón de beneficiarios del 8% del IVA. La cantidad es la décima parte de los 4.000 afiliados ante la Cámara Nacional de Comercio. Significa poco menos del 1% de los 40.000 unidades económicas contabilizadas en Ciudad Juárez por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Ante las dificultades que existen para el registro, una situación parecida en toda la franja fronteriza, el procurador fiscal Carlos Romero Aranda anunció que el plazo para inscribirse al padrón de beneficiarios del estímulo se extenderá de dos a tres meses. Sin embargo, el Diario Oficial de la Federación no ha publicado la ampliación de la fecha límite. Según el Decreto de Estímulos Fiscales a la Frontera, el plazo de registro terminaba el 7 de febrero para el caso del IVA. La próxima semana, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, publicará los detalles de la prórroga. Sobre el plazo para aplicar el beneficio del Impuesto sobre la Renta, el ISR, al 20%, la fecha límite se mantiene el 30 de marzo. El que anda por la calle de la amargura luego de que el mes pasado le prometieron la luna, el cielo y las estrellas, y por supuesto la extradición de César Duarte, es el consejero jurídico del gobierno del estado, Jorge Espinosa, quien había entablado una comunicación bastante cercana con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al cual entregó un reporte de que el vallesano se mueve dentro del estado norteamericano de Texas, entre El Paso y Houston, en donde se sigue atendiendo un problema en la columna tras el helicópterazo del 2015. Pero, tal parece que el gobierno estatal ya también salió perjudicado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues Ebrard y la Secretaría de Relaciones Exteriores han enfocado todas sus baterías en ser los mediadores del conflicto interno que viven los venezolanos, por lo que la extradición de Duarte es un bote que seguirá siendo pateado. Entender la salud como un derecho humano genera para los estados la obligación jurídica de asegurar el acceso oportuno, aceptable y asequible a la atención de salud de calidad suficiente, por lo que todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a grupo, étnico u otra condición. El INSS llevó a cabo la conferencia La Salud como Derecho Humano, donde destacó que dentro de las garantías individuales de las personas se encuentra el que todo ser humano tiene derecho a que se le garantice su salud. Dentro de los temas tocados, se especificó que gracias a los tratados internacionales, el derecho a la salud se ha incluido, el cual obliga al gobierno a agregar los mecanismos necesarios para garantizar el cuidado de la salud de todos los habitantes del país. Particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como un organismo de entrada tripartito, es decir, sui generis de la Administración Pública Federal, es indispensable que la gente conozca el componente principal del respeto al derecho humano de la salud y el acceso a la salud como un derecho humano. Tenemos que darle una nueva cara al INSS, tenemos que realmente renovar al INSS desde una perspectiva humanista, de dignidad humana, y este punto es troncal, tenemos que empezar haciendo conciencia y acercarnos a la gente a que conozca cuáles son sus derechos como derechohabiente y sobre todo como ciudadano. ¿Y cuáles son los derechos que tiene uno como derechohabiente? Particularmente el artículo cuarto constitucional establece el derecho a la salud en el marco de la Carta Magna, y en este sentido es hablar cómo la protección constitucional del derecho a la salud se ve materializada en los servicios que otorga el Instituto, pero también cómo este tiene resonancia en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. La conferencia versa particularmente sobre eso, entender la diferencia entre salud y acceso a la salud, entender cuál es el componente del derecho a la salud en el contexto del derecho internacional y qué elementos tienen los derechohabientes para exigirlo vía judicial y no jurisdiccional frente a los organismos públicos de derechos humanos. Se indicó que hace falta trabajo en el conocimiento por parte de los ciudadanos para exigir que se haga valer su derecho y que es necesario que todas las personas se informen de ello. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. También en temas de salud, el Issste informó que como parte de las acciones por el mes de la salud del hombre, los chequeos sobre cáncer de próstata, testículos, diabetes, hipertensión, obesidad, entre otros, será de manera gratuita en la institución, por lo que invita a la comunidad para que se acerquen al módulo de atención más cercano. Las detecciones la verdad es que son muy sencillas, son muy rápidas, énfasis en que son gratuitas y todos pueden acceder a este servicio, no necesitan ser derechohabientes del Issste. Entonces lo que queremos que quede importante es que hay que tomarse un momento, detenerse en las clínicas de medicina familiar, en las clínicas de primer nivel, acercarse al módulo de atención preventiva, se les va a atender rapidísimo, no se les va a cobrar absolutamente nada y les vamos a dar información muy valiosa respecto a su salud. Pues únicamente insistir en que es gratuito, en que se hacen las clínicas de primer nivel, que es para todos los hombres y que si les queda alguna duda, mejor se acerquen y nosotros les aclaramos las dudas. Por la designación del H. Consejo Técnico, Norberto Miguel Ramírez asumió como delegado del IMSS en el estado de Chihuahua. Así lo determinó y la presidió este consejo el director general Germán Martínez Cázares. Este viernes asumió como delegado del instituto en el estado de Chihuahua, Norberto Miguel Ramírez, en sustitución del licenciado Cristian Rodallegas Hinojosa. Miguel Ramírez tiene la instrucción de la Dirección General de fortalecer los servicios de atención a los derechohabientes, impulsar el esquema InBienestar para la Vida, mejorar los mecanismos de recaudación y afiliación, eficientar el ejercicio de gasto con transparencia y honestidad, así como proteger el patrimonio del instituto. El nuevo delegado del Seguro Social en Chihuahua es doctorante en alta dirección por el Centro de Postgrado del Estado de México y maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua. En su experiencia laboral, destaca el haber sido delegado estatal del IMSS en Sinaloa, laburando en oficinas centrales como titular de las siguientes áreas, la Coordinación Técnica de Competitividad Institucional, la Coordinación Técnica de Modelo de Calidad, entre otras. Asimismo, el delegado ha estado en el Estado de Oaxaca, fue jefe de Servicios de Desarrollo Personal, así como titular del área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades. Bueno, pues hay un nuevo delegado en Chihuahua, se trata de Norberto Miguel Ramírez. Y con el objetivo de ampliar y dar una mayor atención y cobertura a la comunidad chihuahuense, la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua brindará servicio de clínica y laboratorios, ahora los sábados también, de 8 a 12 horas. A través de la Clínica de la Facultad de Odontología, los practicantes de esta carrera brindan servicios dentales a bajo costo a los usuarios. Para brindar más atención y tener mayor cobertura, la Universidad Autónoma de Chihuahua informó que comenzarán a dar atención los días sábados en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En esta atención de fin de semana, los pacientes podrán acceder a extracciones, limpiezas, rellenos, prótesis fija y removible, además de endodoncias, periodoncia, placas parciales y totales. Los estudiantes que hacen ahí sus prácticas pueden inclusive tener cirugías de terceros molares y los servicios tienen un costo muy bajo. Además, el consultorio de prótesis maxilofacial brindará a pacientes con defectos anatómicos congénitos o adquiridos rehabilitación protéstica a través de la confección de prótesis de nariz, ojos, orejas o de regiones más amplias de la cara. Esta unidad académica pone a su disposición también el Laboratorio de Patología Bucal, que realiza revisiones para detección temprana de cáncer. La Clínica de Maestría de Odontología Infantil para la Atención Especializada en Bebés, Niñas, Niños y Adolescentes, así como también a pacientes con alguna discapacidad y la Clínica de Prostodoncia. Para Canal 28, informó Caterin Gallegos. Guadalupe y Calvo y Urique, estos dos municipios, serán sedes donde se abrirán dos de las 100 universidades que construirá el Gobierno Federal como parte del ambicioso programa que ha implementado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Para dar inicio a las tareas de construcción, arribó este día a dichos municipios Raquel Sosa Elizaga, comisionada nacional del proyecto. El delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, indicó que hoy por la mañana se tendría una reunión en Guadalupe y Calvo y el sábado temprano se movilizarán a Urique. La generalidad de las universidades es que sólo ofrecerán una carrera relacionada con la vocación productiva de la ciudad. En Urique se programa un evento abierto al público, también con la presentación del proyecto por parte del Gobierno de México. La Secretaría de Desarrollo Social realizó la entrega de 581 mil pesos en apoyos a emprendedores con el objetivo de potencializar la capacidad de las personas y su desarrollo económico. Con una cantidad de entre 25 y 30 mil pesos como préstamo para desarrollar su negocio, la Secretaría de Desarrollo Social ofreció apoyos para 20 proyectos para que comiencen con la apertura de nuevos negocios. Con su capacidad, con su esfuerzo, con su talento. Y ustedes acaban de ver la variedad, la diversidad de proyectos que hay. Tiendas de abarrotes, tortillería, reposterías, antojitos y naloenses, talleres, este negocio de joyería. O sea, hay mucho talento y mucha diversidad. Y a mí me da mucho gusto que ante el avance de las tiendas de conveniencia de cadena estén abriéndose o ampliándose tienditas de abarrotes familiares. Esto es una muy buena noticia. Entre ellos se encuentra un taller de confección de ropa, carnicería, tienda de abarrotes, un salón de belleza, panaderías, una tienda de ropa, repostería, diseño y fabricación de hornas funerarias, así como una joyería. Estos recursos provienen del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua. Informó para Canal 28, Daniel Zavala. Ayer se realizó la presentación del evento Logros y Avances 2018 de la Junta Central de Agua y Sanamiento. Ahí se informó que solo en el 2018 el manejo eficiente permitió una inversión total de 788 millones de pesos en obra de infraestructura en la red de agua potable y drenaje en distintos municipios del Estado. La Junta Central de Agua y Sanamiento llevó a cabo el evento Logros y Avances 2018 en donde destacaron que en el último año con inversión de 788 millones de pesos se beneficiaron a 2 millones de personas con lo que el 60% de la población estatal fue favorecida por obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento ejecutadas gracias a los ahorros generados por un rediseño institucional y un manejo honrado de los recursos. El gobernador del Estado, Javier Corral, quien estuvo presente en este evento, dijo que solo en 2018 el manejo eficiente permitió una inversión de obras de infraestructura en la red de agua potable y drenaje, lo que permitió llegar a lugares que nunca antes habían contado con un sistema de agua. Celebró que la Junta Central de Agua y Sanamiento, así como las juntas municipales, lograron adelgazar las plantillas de personal en 840 plazas. Dijo que además de prestar el servicio de agua cotidianamente a más del 94% de los chihuahuenses, las obras realizadas solo el año pasado beneficiaron a 2 millones de personas, es decir, casi el 60% de la población. Expuso que en lo que va de la administración se integraron casi 30.000 tomas de agua potable nuevas, lo que implica incorporar al servicio a más de 111.000 chihuahuenses. A la vez, en Chihuahua se construyeron rebombeos y la línea morada, se rehabilitó la planta potabilizadora, se llevó agua y drenaje a las familias que viven en la colonia Ábalos, se aumentaron las horas de servicio a varias colonias y se rehabilitaron 35 pozos, informó Canal 28. Y en actividades legislativas durante la sesión permanente en el Congreso del Estado, se dio lectura a la propuesta para eliminar el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos. También la solicitud por parte del diputado Jesús Velásquez para concretar la creación de nuevas oficinas agrarias. Durante la sesión permanente del Congreso del Estado, diputados locales propusieron eliminar el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos, donde también se señaló una campaña de desinformación para generar una cortina de humo al recorte federal para 200 guarderías en el Estado de Chihuahua. Recalcaron que se trata de un impuesto previsto y no de una nueva creación, por lo que la inquietud de los profesionistas ha sido captada de manera negativa, y se ha creado una cortina de humo como es el recorte presupuestal 2019 al que se sujetó el gobierno del Estado. Por otro lado, el diputado Jesús Velásquez Rodríguez solicitó al gobierno federal concentrar en un mismo predio la Oficina del Registro Agrario Nacional, el Tribunal Unitario Agrario, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, debido a que la organización geográfica dificulta los derechos de posesión de cerca de 3.000 ejidatarios en el Estado. Informó para Canal 28, Daniel Zavala. Vamos a continuación al pronóstico del clima para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante sábado, domingo y lunes, el predominio de una circulación anticiclónica favorecerá condiciones de tiempo estable y seco, con temperaturas diurnas cálidas en gran parte del territorio nacional, mientras que un pulso de la corriente en chorro ocasionará rachas fuertes de viento en el noroeste y norte de México. Las temperaturas para Chihuahua Capital se espera un sábado parcialmente nublado máxima de 21 y mínima de 9, el domingo nublado con máxima 21 y mínima 9 grados, y el lunes con viento en 22 como máxima y 4 mínima. En Ciudad Juárez, el sábado nublado con máxima 18 mínima 6, el domingo nublado máxima 16 y mínima 7, y el lunes con viento máxima de 16 y mínima de 0 grados. Para algunos municipios, el día sábado, en Cuauhtémoc parcialmente nublado máxima 20 y mínima 6, en Delicias mayormente nublado máxima 22 y mínima 6, en Parral mayormente nublado máxima 23 y mínima 8, en Casas Grandes nublado máxima 21, mínima 5, en Urique mayormente nublado 28, máxima 12, mínima, en Ojinaga parcialmente nublado 17 como máxima y 7 como mínima, en Jiménez nublado máxima 19, mínima de 9, y en Ciudad Camargo nublado con máxima de 22 y mínima de 9 grados. Vamos con una pausa, regresamos en un momento.